El año inicia con una lamentable noticia para el espectáculo y la cultura en la Ciudad de México, la Casa de Teatro en Corto de Coyoacán. Cerrará definitivamente sus puertas este 6 de enero, después de concluir las funciones de la temporada número 18 y de la develación de placa que correrá a cargo de Luis Felipe Tobar. La situación tiene muy tristes a los directores de la casa, Lola Cortés y Paco Lalas, quienes lamentan que se tenga que tomar esta drástica decisión, ya que el cierre de esta casa en el centro de Coyoacán, se debe a los constantes problemas y quejas de parte de los vecinos, desde que se abrió este centro teatral. Sin embargo, lo que detonó para quitar totalmente teatro en corto de Coyoacán, fue un acta levantada por el consejo vecinal para cerrar el recinto, donde se exponía el supuesto exceso de ruido, desorden por el estacionamiento, inseguridad y otros argumentos absurdos y fuera. De lugar, pues como el público sabe, la casa se encuentra a una calle del centro histórico de Coyoacán, por lo que es una zona completamente activa que tiene gran afluencia tanto de personas como de vehículos, independientemente de la gente que asistía al teatro. El cierre de la casa Coyoacán y de la temporada 18 contará con una develación de placa a cargo de Luis Felipe Tobar, este domingo a las 9 y 30 de la mañana de la noche. Además, se realizará la tradicional partida de rosca, con los elencos de las ocho obras de teatro que conforman la temporada y la prensa. Que asista al cierre de temporada y despedida de las instalaciones.